Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Es momento hoy de analizar el debut del Real Betis Balompié en pretemporada ante el Grodich Austriaco. Un equipo de tercera liga austriaca con el que el Real Betis ha empatado en esta tarde de sábado para dar comienzo a este plan 3.0 del Ingeniero. Tras esta semana y media en tierras austriacas, el equipo como digo se ha enfrentado hoy mismo al Grodich en un amistoso que ha empatado a cero y ha puesto rumbo hasta Sevilla para volver a entrenar en la ciudad deportiva Luis del Sol. Estamos aquí para analizar lo que ha sido este primer amistoso, la falta de efectividad de cara a puerta, algunos problemas atrás sobre todo al principio del partido y hay que hablar desde el punto de vista sobre todo de los chicos de la cantera como por ejemplo Marchena, como Félix Garreta, incluso también como Robert que volvió de excepción y que ha estado muy bien y sobre todo analizar el partido espectacular de Luis Enrique, que ha marcado la diferencia y que ha demostrado con total seguridad que tiene el rodaje de la pretemporada y que está a punto de competición. Como digo hay que analizar este primer partido de los chicos de Pellegrini. ¡Comenzamos! El partido se ha caracterizado por lo que se caracterizan todos los partidos de la pretemporada y más aún los primeros de la pretemporada. Constantes fallos, imprecisiones, un ritmo muy bajo, dos equipos que al mínimo esfuerzo ya se quedan sin energía y a través de eso pues el partido ha ido evolucionando. Al principio el Betis con bastantes dificultades, concediendo demasiado atrás, Edgar y Víctor no han terminado de estar finos pero bueno al final todo esto se queda en algo anecdótico porque obviamente estos partidos principalmente sirven para foguearse para ir volviendo al ritmo de competición, para ir volviendo a disputar en minutos digamos que no a alto nivel pero sí con un rival delante que siempre te exige algo más que entrenar con los compañeros o en el mismo grupo y a raíz de ahí pues bueno ir adquiriendo ritmo de competición como digo, ir preparando las piernas ir todo moldeándolo físicamente para llegar a punto al primer partido de la temporada y de ahí pues la explicación de que todos los partidos de pretemporada siempre se basen en las imprecisiones en los fallos, en los errores, en que no está bien físicamente, en que te falta uno o dos segundos para tomar las decisiones y de ahí pues estos partidos que habitualmente suelen ser tan aburridos como decía primero el Grodis que asustando bastante al Betis y acercándose a su área pero ya obviamente después dominio completamente verde y blanco con Canales y Marchena en la medular ahora hablaremos de Antonio Marchena y ese redebut después de jugar ya el año pasado el primer partido de la pretemporada y el Betis pues generando ocasiones con Alex Moreno llegando por fuera con Nabil Fekir filtrando pases, con Juanmi viniendo a recibir y yendo a la profundidad tácticamente ninguna sorpresa ya Manuel Pedrini comentaba el otro día en una entrevista que en este primer stage en Austria estas dos primeras semanas de preparación no toca nada de sistema de juego, no toca nada de filosofía no toca nada de ideas, simplemente todo puramente físico todo puramente para que el futbolista vaya volviendo al ritmo, vaya volviendo a las ganas a la mentalidad competitiva, que vaya volviendo también a esa mentalidad del día a día de trabajo y de ahí pues que obviamente hayamos visto el mismo esquema de siempre 4-2-3-1, ha cambiado de 11 en el descanso y una digamos buena versión del Betis con la pelota saliendo desde atrás, rompiendo líneas y lo que le ha faltado sobre todo ha sido la efectividad de cara a puerta también están este tipo de partidos para fallar todas las ocasiones que hagan falta y que después durante el año te empieces a entrar en la pelotita pero como digo, le ha faltado efectividad Luis Enrique ha tenido 2 o 3 que ha fallado William José ha fallado una clarísima Nabil Fekir, Canales ha tenido ocasiones a mansalva pero no le ha entrado la pelotita es normal, en este tipo de partidos los que aún te estás fogueando en los que no estás preparado todavía para competir y en donde la intención, la última intención de todo es, pues bueno, al fin y al cabo ganar En partidos de este estilo, durante toda la pretemporada realmente lo que menos interesa desde mi punto de vista son los futbolistas del primer equipo los futbolistas que son titulares es decir, Canales, Fekir, Borgilesias, Juanmi dan prácticamente igual, entendedme en este tipo de partidos porque sabes que ahora mismo están adquiriendo el ritmo están teniendo paciencia no van a meter el pie al máximo porque no se están jugando nada y las primeras jornadas saben que van a ser titulares evidentemente por tanto, durante la pretemporada como digo, los futbolistas titulares son los que menos importancia tienen ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Dónde creo yo que está la verdadera clave de estos partidos de pretemporada? En los chavales de la cantera en todos los chicos que están buscándose un sitio en la plantilla que están buscando un dorsal o los que han vuelto de excesión como Robert, como Loren que tienen la probabilidad de conseguir un hueco en el equipo y es ahora donde realmente tienen que dejárselo todo donde tienen que ofrecer la mejor versión posible para que cuando acabe esta pretemporada Pellegrini cuente con ellos y les haga debutar en la élite o por lo contrario les dé continuidad en el equipo a partir de ahí ¿Quiénes han sido los que más me ha gustado? Para mí, sobre todo Marchena y sobre todo Robes después hablaremos de Luis Enrique que ha sido con diferencia al MVP del partido Marchena un jugador muy activo que le gusta meter la pierna que defiende hacia adelante que cuando el equipo tiene el balón tiene mucho recorrido y que es capaz de llegar a área contraria pero que también es sabedor de en qué momento tiene que recular y tiene que guardar su posición de pivote que aporta en salida de balón que como digo sin balón también es un chico que mete el pie un chico que va bien al robo me ha dejado buenas sensaciones aunque ahí por supuesto tiene la competencia primero de Guido Rodríguez que está a 5 o 10 escalones por encima de todos los demás tiene a Paul y tiene a Edgar que entiendo que también para Pellegrini será una opción prioritaria antes que el propio Marchena en caso de necesitar un pivote lo tiene difícil pero las sensaciones son buenas y el simple hecho de que bueno Pellegrini haya contado con él como titular en esa primera parte quizá le haga tener una oportunidad durante la temporada segundo nombre propio Robert González también me ha gustado mucho jugando prácticamente el Letiz en esa segunda parte con Paul como pivote y con Robert y Lara por delante intercambiando la media punta caiendo los dos interiores a los costados y ahí Robert creo que ha estado muy bien viniendo a recibir conduciendo para eliminar rivales y superar presiones ofreciéndole pases en profundidad a los dos extremos sobre todo a Luis Enrique que con esa zancada esa potencia siempre le puede dar un balón en largo y ahí es cuando el equipo hace más daño jugando la espalda del rival y yo creo que ha estado francamente bien luego Loren creo que ha tenido una buena actuación William José bueno en su línea Borges y Leysias tampoco los dos delanteros titulares creo que no han terminado de estar bien pero como digo es normal para un futbolista de la élite motivarse en el primer partido de la pertemporada darlo todo yo personalmente creo que es muy complicado pero los chicos de la cantera han estado muy bien también me ha gustado mucho el chico el central Félix Garreta que el año pasado jugaba en el Betis juvenil y que yo creo que ha tenido una buena actuación también hay que tener en cuenta nos lo hemos comentado el rival que tiene el Betis delante el Grodic un equipo de tercera división austríaca y que obviamente pues el nivel es el que es luego el salto a la élite es de una diferencia abismal pero los chicos de la cantera como digo es ahora cuando tienen que darlo todo para conseguir una oportunidad después durante la temporada y el MVP del partido con muchísima diferencia Luis Enrique al que obviamente se le ha notado el rodaje que ya venía teniendo de los partidos en Brasil y ya solo en el cambio del ritmo en la potencia física en lo que ha aguantado también a ese nivel se le ha notado muchísimo el rodaje pero también es que ha dejado detalles técnicos de mucha calidad en el desborde en el regate en la asociación cayendo ambas bandas superando rivales atacando muy bien la profundidad cuando Robert le ofrecía esos pases y ahí el Betis constantemente ha tirado de él para ir generando oportunidades para ir generando ocasiones para ir agitando el ritmo del partido y el brasileño en las realidades que ha estado muy cerca de darle al Betis pues bueno esa victoria anecdótica en este primer partido de la pretemporada también se le ha notado eso sí la falta de determinación en los últimos metros ha tenido varias ocasiones se ha puesto muy bien de cara a gol con los regates con el desborde pero después le ha faltado un poco más de sangre fría le ha faltado un poquito más de calma en ese último disparo en ese último contacto con el balón para poder mandar el balón a las mallas de hecho ha tenido una ocasión espectacular que ha golpeado en el poste después una jugada en la que se ha regateado a un futbolista después ha recortado ha intentado buscar la escuadra contraria y se le ha ido por poquito son las cosas que tiene que ir adaptando y tiene que ir puliendo también en ese apartado de la determinación y del acierto de cara a puerta lo que es innegable es que ha demostrado que de rodaje va sobrado que se le nota que va a dos o tres marchas más que los demás y también la calidad técnica y el perfil de futbolista que es que para Manuel Pellegrini es un jugador que puede encajar muy bien un futbolista que ataca al espacio un futbolista vertical que desborda que golpea que siempre lo intenta y ya no solo como titular sino que también desde el banquillote puede cambiar muchas situaciones de partido creo que puede ser una pieza muy importante y frente al Grodic creo que en este debut lo ha demostrado dejando su carta de presentación hasta aquí el vídeo de hoy un vídeo un análisis el primero de esta pretemporada 2022-2023 muy enfocado a los chicos de la cantera que más me han gustado y a Luis Enrique en este debut con la camiseta verde y blanca como digo Edgar que no haya estado bien honestamente no me parece importante Canales Fekir Juan y Borjilesias juegan a otro ritmo juegan a las marchas que ellos creen convenientes porque saben prepararse como verdaderos futbolistas de élite que son y saben que cuando empiecen la temporada es cuando deben dar el 200% sin embargo los chicos de la cantera son los que ahora van a darlo todo los que van a destacar en este tipo de partidos porque como decía antes quieren un puesto en el primer equipo y quieren tener oportunidades para mí como digo Marchena Robert y el debut de Luis Enrique las mejores noticias de este primer partido de pretemporada del Real Betis Balompié al que todavía le queda muchísimo para llegar a ese primer partido de la temporada ante el Elche en el Benito Villamarín todavía le queda el amistoso la semana que viene ante el PSV le queda también el Stage en Reino Unido le queda todavía un amistoso que está negociando contra el Zaragoza mientras que esté en Marbella la amistosa presentación contra las Fiores y ya después llegará el inicio de la temporada este es solo el primer paso que hasta cierto punto creo que es simplemente anecdótico más allá de la buena estación de Luis Enrique y por supuesto con el paso de la semana si iremos viendo la evolución del equipo sobre todo a nivel físico y si a nivel táctico Pelinino va cambiando cositas que en un principio yo lo dudo también lo podremos ir viendo y aquí obviamente lo estaremos analizando hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima